Aquí hay un bastón Cuidado con que los huelen Nunca pelear así, de aquí directamente a CST y de aquí ventana a CST Que ya tengan confianza y la hagan Entonces ahí ya pueden tener una referencia De lo que es las pasadas a los bombsites Más fácil, o ayudándose con los compañeros Ya lo otro sería tomar lento el B con un Sniper Con un compañero Para hacer esto tienen que ir lento con un Sniper Y checar los ángulos Donde siempre van a estar los CST Mientras hacen esto tienen que ir ahí Miren que acá está con un AK encima Por si aparece de repente el CST de acá Ya empiezan aquí a mirar donde puede estar el CST Y una vez que llegaron acá Ya aseguraron el Sniper Así que el Sniper no es necesario que siga avanzando Y ya tienen que esperar avanzar las AK Es una forma de tomar los lentes Como que cuando les mostré la pasada aquí en medio por los humos Tira la FLAC y sale una selección blaca Y el Larga también Puede ser lo mismo pero con el Sniper Seguiendo siempre Uno puede estar los CST Y buscando las polillas No sé Los compañeros supongamos que Y yo con mi Sniper los estoy ahí apoyando Cuando llega el momento Estiro el humo Y empiezan a pasar Ahí es una forma de apoyarse y acompañar Ya lo demás son creaciones de jugadas y todo ese tipo de cosas Bien Bien Entonces Lo que es las dos Podríamos ver si Esta Completado La vista que les muestro Y vamos a proceder entonces con la pregunta para que Se le den una llavecita para la casa Así que no No vean que estamos apretados Así que yo Me voy al chat Y bueno Y bueno La pregunta entonces seria vamos a ver la pregunta ya la pregunta sería entonces en donde explota el fuego o sea, mi fuego que tiro en el B donde explota para sacar o sea, desde donde se tira para sacar al que está en regalona desde donde lo tiré, desde que sector como se llama la posición le puso un nombre el fuego tiene que explotar en regalona pero desde donde lo tiro desde donde tira el fuego yo les dije un nombre como se llama el lugar lo voy a tirar de nuevo pero no les voy a decir como les puse el nombre van a tener que saber acordar la posición de donde irá el fuego era acá como le puse esa posición Andamio Siocra lo dijo de Andamio era ya entonces le vamos a pedir a Siocra que me agregue a friend ah no siocra no fue el que va bien distante vamos a ver quien fue el primero Rulo fue ahora si ya entonces le vamos a pedir a Rulo primero que me agregue a friend para entregar una llave el marbox fue primero? a ver vamos a buscar arriba ya sale que Rulo fue el primero si fue Rulo si fue Rulo si fue Rulo fue Rulo no? ahí está Rulo ahí está Rulo ahí está Rulo y y ya está ahí está ya está Rulo y ¡Suscríbete! 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 Ya, entregándole entonces a Ruelo la llavecita de regalo, terminamos el capítulo de Vivian, lo que es las dos, seguimos el programa por la primera vez. próximo capítulo lo que va a ser nuke o nuke o como le quieran decir para que estén atentos al siguiente capítulo ojalá que les haya gustado no es tan interesante que escuchen sino que vean es más fácil así que tengo amigos que están viendo de Estados Unidos que entendieron solo viendo y para que no no piensen que les costó mucho Dime Nacho, última cosa era